Corea del Norte afirma haber realizado una prueba subterránea de una bomba de hidrógeno, un arma más poderosa que las bombas atómicas que han ensayado hasta ahora. La BBC habló con los expertos nucleares y de defensa Ankit Panda, James Acton y Bruce Bennett sobre la reciente prueba. ¿Hasta ahora? No sabemos mucho y lo que ha generado son ondas sísmicas equivalentes a un terremoto de magnitud 5.1, pero los analistas del tratado de prohibición completa de los ensayos nucleares, CTBT por sus siglas en inglés, dicen que equivale a un sismo de 4.9. Calcular exactamente qué tan poderosa fue la explosión depende de qué tan profunda fue la prueba. Los estimados iniciales son en el rango de entre 10 y 15 kilotones, según Bruce Bennett, un alto analista de defensa de la Rand Corporation, lo que la hace un poco más grande que la prueba del 2013, pero no cree que sea la suficientemente grande para una bomba de hidrógeno. Se cree que las pruebas norcoreanas en 2016 y 2009 fueron con dispositivos de fusión de plutonio, pero se especula que la prueba del 2013 fue con uranio enriquecido, aunque esto no ha sido confirmado. En general, los dispositivos de uranio son mucho más difíciles de fabricar y operar, dice Ankit Panda, editor asociado de Diplomat, una revista de análisis para Asia-Pacífico. En una prueba basada en un dispositivo de uranio, representaría mayores peligros porque el enriquecimiento de plutonio para armas se realiza en instalaciones que son más fáciles de detectar, mientras que el enriquecimiento de uranio usa muchas centrífugas, probablemente más pequeñas que se pueden esconder. Además, Corea del Norte ha agotado sus existencias de plutonio de calidad armamentista, pero tiene abundantes reservas de mineral de uranio. Cualquiera que sea el material base, el significado de una bomba de hidrógeno es que utiliza un proceso llamado fusión nuclear y genera una explosión muchísimo más poderosa que una bomba atómica que usa fisión nuclear.